¿Cómo andamos Rosita? ¿Cómo andamos este próximo video? Por aquí hice un tema éxito de los invasores de Neboleón Cuando andaba todavía Lalo Mora De vocalista La canción se llama Gracias Porque volviste Está originalmente en el tono de La Mayor En acordeón de Mi Así se grabó en ese tono Y así la vamos a grabar aquí en La Mayor Acordeón de Mi Tienes acordeón de Fa sería Si Bemol Tienes acordeón de De Sol Sería Vo Mayor De cual ya estos dos tonos Yo creo que sería un poquito ya muy alto para cantar en voz de hombre Solamente que tengo una voz ya muy alta Y se puede hacer Pero incluso para mí La Mayor Que haya esta canción La he transportado y la toco en Sol Pero después hago un video también para que la puedan tocar En tono de Sol en acordeón de Sol Bueno vamos a hacerlo Como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio Gracias por que volviste de Invasores de Neboleón Bueno pues así va esta canción Una de mis favoritas Que grabaron por ahí los invasores Vamos a hacerla en tiempo despacio En segmentos En primer segmento que vamos a trabajar Voy a apagar el celular Que a veces la gente me marca Y no quiero que interrumpan mientras estamos haciendo esto Va de esta forma Vamos a usar esta parte Esa pasadita Básicamente es grado Uno, dos, tres, cuatro, cinco En orden En nota singular En la escala de La En la octava de abajo Cuando estoy diciendo estos términos Cuando digo Notas singular En la escala De abajo En la escala de La De Mul Tienes que saber Lo que estoy diciendo Y luego se va a sextas Una vez más Lo voy a hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco Luego El grado cuatro Dos veces Grado tres Grado dos Grado tres Grado cuatro Dos veces Luego se va al grado Cinco Luego adentro Afuera Este grado y este es lo mismo El grado cuatro Grado uno En sextas Y luego Es así Se va diciendo la nota ¿Cuánto de? Cuánto de? Cuánto de? Do Dos Sostenido Mi Y do Sostenido En tiempos normal Esta partecita se sostiene poquito Y luego empieza la otra parte Que es la última Luego aquí lo que recorre es Son grado Es el grado 1, 2, 3, 4, 5 Grado 5 En octava de arriba 5, 6, 7, 8 Luego se brinca a la otra octava A la mitad de los dos Vamos a hacer Se va de mi La ostendido La gemol La Si 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 20, 12, 13, 14, 12, 23, 14, 14, 15, 16 Fue esta que, ta que, ta que. Ya después sigue el adorno del intro, que es relativamente sencillo, que es, se puede hacer para dentro y todo, se puede hacer todo, bueno no, se puede hacer partes para adentro y partes para afuera, como yo le hice inicialmente era. Lo sería para dentro de la primera parte, es un, dos, tres, en orden, un, dos, tres, y luego, pues un, dos, tres, y luego, por afuera. Si quieres hacerlo todo para afuera, puedes hacerlo. Puedes hacerlo así. Comienza la canción. Gracias porque volviste, muchas gracias. Después de eso hace un adorno de primera. Hacia adentro. Una vez más. Repito, es todo totalmente hacia adentro, es un adorno de primera. Pues un, dos, tres, y luego, para abajo. Y luego. Este adorno se va a hacer otra vez durante la canción, así que, háganlo bien. Después de esto sigue un adorno de segundo, que va. Este adorno se hace de esta forma. Pasito otra vez. Se puede hacer acá abajo también si quieres Una vez más Después de eso se hace un adorno de primera que va Pero creo que le hace Le hace Se va a mi Pabstenido La demol La Luego para adentro Esta nota para afuera O para adentro es lo mismo que esta para afuera En realidad puede hacer Una vez más He notado que esta pasadita la hace mucho Este La ha hecho mucho en tiempos atrás Este Javier Ríos Y no sé si le hace así O le hace Como que le hace una tironcita ahí Pues un, dos, tres, cuatro Y luego para adentro Y luego Esto también se puede hacer para adentro ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Sería 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 Se le quiere hacer para adentro Y los adornos que hicimos anteriormente ya se repiten de primera, segunda y tercera que son varios Ya hace el adornito Preparación a tercera Que este adornito ya lo hicimos anteriormente Nomás le hace Ya nomás le agrega Un, dos, tres Para afuera Esto va a ser Uno, dos, tres Y luego Para afuera Una preparación a tercera De ahí se alienta un adorno De segunda, de tercera Pero en que van Eso Vamos a le golpe en nota de la Un, dos Entonces va la, la La acá Eso es la Y la acá Más que le mete el trineo En tiempo, espacio Y sin trineo sería Después de hacer el adorno Me da la muerte Hace el adornito Esa primera que hicimos ya anteriormente Hay diferentes maneras de hacerlo Como ya les dije Que ese Así O Y luego O Entonces Un, dos, tres, cuatro Para adentro Y luego No es cuestión de buscarlo Ok Después sigue la segunda música La música en el medio Y la segunda parte Después de eso Que los adornos son los mismos Como ya lo he dicho en otros videos La gente Que pone atención Sabe Que Javier Ríos Tiene muy estructurado Muy bien Estructurados Sus adornos Cuando él va a grabar Cuando hace una canción Un tema Este No se batalla Para eso Para uno como cronista De sacar sus canciones Por lo menos A los adornos Algunos no se batallan Si se batallan Porque hace cosas difíciles Pero Está más estructurado Y Y esta canción Se va a acabar Vamos a hacer ya Lo que es la terminación La terminación Lleva un segmento De lo que ya hicimos Lo que es el adorno Pues mira que va Ya nomás la última parte La que es diferente Pues la primera parte Es lo mismo Que no me la agregas Eso sería Nota de mi Y luego Dejala escucho bien Para no regarla Si Eso va a ser Lo Eso va a ser Eso es Eso es No se puede hacer Así Yo lo estoy haciendo De diferente posición Por eso puede ser Así Así Pasaría Pasaría Por mi 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 Re y luego picas acá en mi otra vez y caes en la espero que les ayude por ahí son de los temas que hacemos aquí totalmente gratis de los temas que a mi me gustan y mucha gente ha pedido por ahí bueno aquí tengo muchos, me faltan todavía todos, pero tengo muchos de los de los éxitos de invasores de Nuevo León un playlist, búscalo al igual que tengo todas las otras agrupaciones Ramón Ayala, Cachorros, Cadetes Invasores, lo tengo todo ya organizado en grupo lo tengo organizado también en tono de acordeón para que tú busques encuentres lo que estás buscando así que suscríbase al canal échale ganas al acordeón y recuerden que también ahorita ya estamos haciendo videos de paga si quieres una canción que no puedas sacar o lo que sea búscame en las redes sociales donde me tengas donde me puedas encontrar en Facebook, Instagram y este mandame un mensaje privado para ponernos de acuerdo Saludos Racita Saludos Racita Saludos Racita